Y ahora, como cada lunes, nos acompaña en el estudio Guillermo Rochú, director del Observatorio de Medios, para analizar las principales noticias de la semana. Buenas noches, Guillermo. Buenas noches, Carlos. Veamos el informe que cada semana prepara el observatorio. Más allá de todo pronóstico, la crisis persiste. Los despidos de médicas y enfermeras en distintos hospitales, una acción que se repite en universidades y escuelas públicas, en nada abonan a la reconciliación nacional. La versión del Ministerio Público sobre la forma que ocurrió la muerte de la estudiante de medicina de la UAM, Raineya Lima, en vez de general credibilidad, más bien abrió enormes dudas sobre la verdad de su muerte. Durante una sesión extraordinaria, el Consejo Permanente de la OEA creó un grupo de trabajo para apoyar el diálogo nacional, con el propósito de contribuir a la búsqueda de soluciones pacíficas sostenibles a la crisis. Guillermo, la noticia de la semana pasada que acaparó la atención pública fue el despido masivo de decenas de médicos y personal médico de los hospitales públicos, principalmente del que es el principal hospital del oeste del país, el EODRA. También hubo despidos en Ginotepe y se registran despidos en Masaya. Los médicos han alegado, incluso lo hicieron en las cámaras de esta semana, que se trata de una represalia política por haber dado atención médica a los heridos durante las protestas y también por haberse manifestado dentro de su libertad de expresión crítica contra el gobierno del presidente Ortega. No hay duda que esa fue la razón fundamental para que ocurrieran estos despidos. Pero yo creo que dado el hecho, Carlos, lo que tenemos que darnos cuenta es lo que los mismos médicos han expresado. En algunos casos, algunas contradicciones en las que incurrieron los mismos directores de los hospitales. En el caso de Ginotepe, el doctor Sánchez fue felicitado por la diligencia con que actuó para atender los heridos. Y me parece que la expresión de ellos es valorada por los nicaragüenses. Yo no juzgo, yo curo. Aquí venían los heridos, yo los curaba. El director del hospital me felicitó, es la KIP, diciendo que actuaba en correspondencia con lo que estaba ocurriendo en ese sector. Y lo trataron con mucha simpatía, por lo que queda claro que este despido viene desde el órgano central, que en este caso es el MinSA. Un ministerio que se mantiene en silencio, no ha explicaciones por qué se ha despedido a estos médicos y al personal médico. Es decir, las cartas se parecen en todos los casos y no explican cuál es la causal de su despido. La ministra de Salud, Sonia Castro, se mantiene absolutamente en el silencio y esto significa un durogolpe para los habitantes principalmente del oeste del país porque estamos hablando de médicos que son muy calificados y que tienen especialidades muy importantes. Por ejemplo, la doctora Gladys Jarkin, que manejaba todo un proyecto de VIH SIDA en Eleodra. Sí, y en Eleodra es un hospital en algunos casos de referencia nacional. Insistió en decirlo en el programa de esta semana el doctor Pastora, que es el que atiende con ayuda internacional precisamente estos casos que llegan. Él es especialista en gastroenterología y entonces de todo el país llegan hacia León. Y el VIH SIDA, que ha sido uno de los proyectos que en Nicaragua se venían impulsando, que tuvo un frenazo en un determinado momento porque solo quedaron los hospitales atendiéndolo, este va a ser un, o ella, un duro revés para quienes tienen este tipo de padecimiento. Pero además hay lo que vos señalabas, el hecho que las cartas estén redactadas de la misma forma, no solo para los médicos de los hospitales, sino realmente para los profesores universitarios y para los profesores de secundaria. La carta que circuló en los medios de comunicación y a través de las redes sociales del profesor Freddy Quesada, queda claro que los términos son idénticos a los términos con que fueron despedidos los médicos. Y es que el artículo 45, que es el que se invoca del Código Laboral, es el que precisamente es una especie de portón que permite a todos los empleadores, sin justificación alguna, correr a la gente. Y también en el caso del doctor Pastora, que había sido en ocasiones anteriores, él mismo lo manifestó en 1998, destituido de los hospitales por participar en marchas y manifestarse por el doctor Alemán, fue despedido. Dice que la razón fundamental, porque él dejó claro anoche, fue de carácter político y fue por disentir fundamentalmente de las posiciones gubernamentales. Ha habido una reacción nacional de solidaridad con el personal médico despedido, vimos marchas en Managua, también se han manifestado en León, Masaya incluso que todavía sigue sitiada por las huestes armadas de Daniel Ortega, la gente también salió a solidarizarse con estos médicos. Y hubo marchas también en Matagalpa, hubo marchas en Jalapa, hubo marchas en Ginoteca. No hay duda de que esto tiene un impacto negativo entre la ciudadanía nicaragüense. Como vos decías, expertos del más alto nivel que se requieren en los hospitales para las atenciones especializadas que requieren los enfermos, al no encontrarse un personal de esta naturaleza, vos vas a sufrir inmediatamente las consecuencias. No sé si se midió el alcance de lo que se estaba haciendo, porque en el caso de los médicos es una cosa de los más sensibles y aquí se genera otra contradicción. El presidente Ortega ha hablado que estamos llegando a la normalidad. Yo creo que las expresiones de solidaridad con los médicos en distintas partes del país lo que vienen a ratificar es que se vive una normalidad, porque si hubiese normalidad ya los médicos no hubieran sido despedidos y ese bolsón de ese empleado no seguiría creciendo. Y además demuestra también que a pesar de la represión, a pesar de la montaña de muertos sobre la que está gobernando Daniel Ortega, la gente no tiene miedo y sigue manifestándose fuera de todo pronóstico. Ya la gente que ganó las calles no las va a ceder. Esto ha sido ratificado de manera contundente cuando se dio la marcha de las madres que precisamente las acciones que hubo de terror y los 11 muertos como resultado tratando de dispersar y que no se ocurrieran este tipo de marchas, no se han parado. Y eso que decimos en Masaya es importante. En Masaya, independientemente que lo desviaron, pues los Masaya se manifestaron y la calma no va a llegar mientras estos despidos sigan dándose porque hay otro tipo de despidos. Las pequeñas empresas no pueden soportar estos meses de crisis. Ya son más de tres meses. Y 215 mil desempleados según el Funides, pero el Banco Central reconoció también que son 250 mil empleos perdidos. Y eso es más o menos la cifra porque cuando dio el Funides, esta cifra fue hace tres semanas. Esto ha venido aumentando. Con lo que significa el drama también de gente que ha tenido que salir del país hacia Costa Rica, hacia Canadá, hacia Estados Unidos, hacia España porque no tienen trabajo, quedaron desempleados y además tienen miedo. Esto viene a agravar un fenómeno que se dio en los 80, similar a la diáspora de los nicaragüenses. Pero por otro lado, las migraciones que son las que en verdad preocupan a algunos países de Nicaragua, solo las cifras en relación a los que han ido hacia Costa Rica, hablan de 23 mil. Y con esa política de puertas abiertas, de políticas migratorias que benefician a los nicaragüenses de parte de las autoridades costarricenses, creo que en primer término algunos se tendrán que ir hacia Costa Rica y después vamos a ver hacia dónde cogen. Pero donde se vea, la situación no ha alcanzado la normalidad que se pretende. Y anormal también es la explicación que dio la Fiscalía en el caso de la estudiante de medicina brasileña que fue asesinada aquí en Managua, Raineya Lima. Lanzaron una historia prácticamente de cuento de hadas. Ese es un equívoco que está teniendo graves repercusiones para la credibilidad de la narrativa oficial. La manera como la Fiscalía armó la pieza para la acusación de quien está involucrado en la muerte de Raineya Lima realmente no da crédito a nadie. Una persona en una ciudad donde ha visto que los medios de comunicación han venido informando de manera consecutiva de que nadie quiere salir después de las 6 de la tarde. Imagínate que los cines en la última tarde es a las 5. Entonces, que un hombre anda buscando un local a las 10 y 40 de la noche. Ya lo primero es inaudito. Lo segundo es que viene sobre la carretera y se acuerda que ahí hay un agente que está cerca. En otras palabras, para librar de la responsabilidad a otros actores, la policía quede mal predicado. Yo creo que la policía está pagando muchos platos rotos que no le corresponden. Porque la investigación, quien la tiene que realizar es el órgano policial. Y es lo que pasa, los resultados de la investigación se trasladan a la Fiscalía, que es la que procede a hacer la investigación. Luego de que vieron que ahí había dos amigos, ¿se acordó? Y fíjate vos, da la causalidad que sabes que esa noche es tan, ¿verdad? De turno. Y los amigos le dicen que tienen miedo porque viene un carro. Y entonces les dice, yo ando aquí un arma, la voy a sacar. Y como el carro zigzagueaba, le disparó. Entonces, no hay manera que se crea. Y entonces, el gobierno, a través de las distintas presentaciones de hecho, incluyendo las entrevistas del presidente de la República, ha venido de manera precipitada, perdiendo credibilidad entre la ciudadanía nicaragüense. Yo creo, Carlos, que ni siquiera sus seguidores dan pabulo al cuento este de hada de la estudiante de medicina de la UAM. Nadie podría dar credibilidad a eso. Y lo que mantiene tensas las relaciones con Brasil, que además es una de las grandes potencias de América Latina que ha impulsado resoluciones en contra de Nicaragua en la Organización de Estados Americanos. La última la vimos la semana pasada, cuando 20 países de la región decidieron aprobar una resolución que crea un grupo especial que le dé seguimiento a la situación política del país. Eso también va a tener repercusiones. No sé si finalmente el presidente de la República, creo que el canciller expresó la posición oficial del gobierno Porque además el canciller habla por teléfono mientras está la sesión. Es decir, Rosario Muriola está dictando lo que tiene que decir. Bueno, eso es una de las características del gobierno. Ha sido a través de todos estos 11 años un centralismo exacerbado. Entonces, no sé si el presidente finalmente va a contradecir a la cancillería porque el grupo va a intentar llegar a Nicaragua. Ahora, si no lo dejan, ¿verdad? Si no lo dejan venir al país, las consecuencias van a ser mayores. Analistas como el ex embajador en Estados Unidos decía que, por ejemplo, en el caso de la OEA lo que está haciendo el Consejo Permanente es seguir todos los pasos para una posible salida de Nicaragua del órgano. Sí, antes que... Francisco Aguirre Zacasa, perdón, no dije la fuente. Sí, entonces, eso es evidente de que se han venido armeando poco a poco los pasos para tomar acciones directas contra Nicaragua. Ahora, si usted fija las expresiones en una larga entrevista que le dio a Durga Carche uno de los representantes del alto comisionado de Naciones Unidas Guillermo Fernández decía, por ejemplo, que ellos no han tenido acceso a las piezas que requieren para darle seguimiento a la investigación. Usted encontrará dos situaciones. Por un lado, internamente no hay la fluidez que debería mostrar el gobierno entregándole a estas organizaciones que han sido invitadas para llegar al país y contribuir al esclarecimiento de estos acontecimientos. Ahí hay una cerrazón. Y por el otro lado, vamos a ver si finalmente el presidente Ortega cierra las puertas porque de cerrarla la situación va a ser más difícil más compleja porque esto puede provocar un aislamiento internacional que va a tener mayores repercusiones para el gobierno. Esa va a ser una de las noticias en la que vamos a estar prendidos durante los próximos días. Muchas gracias, Guillermo, por estar con nosotros en el programa. Hacemos una pausa y al regreso analizaremos un comunicado del Estadio Nacional Denis Martínez contra Cronistas Deportivos. Le volvemos.